bueno acá vamos ya en otro vídeo más como que está fuerte el viento y para qué me está marcando mira cómo está el clima así es que hoy vamos hacia la ceipa no es la ceipa de guadalupe sino que es la ceiba de santiago texacuán qué bonito está el clima de agua y mira la nube y yo amo el clima a mí si cuando el clima está así no yo no fíjate que ellos yo me siento muy feliz porque porque fíjate carmen qué que la gente los señores del campo los agricultores esperan las lluvias con para que podamos comer nosotros en todos lados para sembrar lo que son los el maíz frijol todo lo que se cosecha así es para que vamos carmen citan wilmer alex y yo cuanto el plodo quiero pan quiero pantar pan 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 tan aquí vamos cerca donde la peña pelada que caminaste el teléfono los murales muy bellos y una muchacha alabando así es pues vamos rumbo a el teléfono ¡Gracias! 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 ¡Gracias!